Cuando andábamos en el mundo y no teníamos salvación Cuando andábamos en el mundo y no teníamos salvación Pero un día vino Cristo y de aquel mundo nos libró Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Porque mi Cristo te libró y de aquel mundo te sacó Porque mi Cristo me libró y de aquel mundo me sacó Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Pero un día vino Cristo y de aquel mundo nos libró Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Porque mi Cristo te libró y de aquel mundo te sacó Porque mi Cristo me libró y de aquel mundo me sacó Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Y un saludo a Yenelvijal a todos mis hermanos pentecostales Tal es que el Señor me le bendiga a la alabanza a Dios Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Porque mi Cristo te libró y de aquel mundo te sacó Porque mi Cristo me libró y de aquel mundo me sacó Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Por eso hermano con amor te molí una alabanza a Dios Hoy yo vengo a decir delante de Dios Y mientras viva te voy a amar Te voy a cuidar y respetar Con todo mi corazón Te voy a cuidar y respetar Con todo mi corazón Porque el Señor a mi me ha regalado De su parte una linda flor Porque el Señor a mi me ha regalado De su parte una linda flor Para que la cuide y la respete Y le brille de todo mi amor Para que la cuide y la respete Y le brille de todo mi amor Y un saludo a mi esposa Flor Marina Muñoz Y sus hijos Ariana Muñoz Y Anderson Muñoz Que el Señor lo bendiga Hoy yo quiero decirles a todos Que me presten mucha atención Hoy yo quiero decirles a todos Que me presten mucha atención Que hay hogares Que hay hogares que se están destruyendo Por falta de comprensión Y hay hogares que se están destruyendo Por falta de comprensión Y el Señor a mi me ha regalado De su parte una linda flor Y el Señor a mi me ha regalado De su parte una linda flor Para que la cuide y la respete Y le brille de todo mi amor Para que la cuide y la respete Y le brille de todo mi amor Y te 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 brille de todo mi amor Hoy vengo de nuevo, de nuevo cantando Hoy vengo de nuevo, de nuevo cantando Y a ustedes amigos, les vengo anunciando Que mi Jesucristo, te sigue salvando Que mi Jesucristo, te sigue salvando A todos aquellos que a él va llegando A todos aquellos que a él va llegando Mi Dios todavía, lo sigue salvando Por eso hoy le canto, y también le alabo Por eso hoy le canto, y también le alabo Porque Jesucristo, pidió mis pecados Porque Jesucristo, pidió mis pecados Por eso cantemos, y también alabemos Por eso cantemos, y también alabemos Porque somos hijos del Rey de los Cielos Porque somos hijos del Rey de los Cielos Hoy vengo de nuevo, de nuevo cantando Hoy vengo de nuevo, de nuevo cantando Y a ustedes amigos, les vengo anunciando Y a ustedes amigos, les vengo anunciando Que mi Jesucristo, que mi Jesucristo, me sigue salvando A todos aquellos que a él va llegando A todos aquellos que a él va llegando A todos aquellos que a él va llegando Mi Dios todavía, lo sigue salvando Por eso hoy le canto, y también le alabo Porque Jesucristo, pidió mis pecados Porque Jesucristo, pidió mis pecados Por eso cantemos, y también alabemos Por eso cantemos, y también alabemos Porque somos hijos del Rey de los Cielos Porque somos hijos del Rey de los Cielos ¡Suscríbete al canal! Hoy canto a mi Jesucristo Con todo mi corazón Hoy canto a mi Jesucristo Con todo mi corazón Porque le mostro a mi alma El camino es salvación Porque le mostro a mi alma El camino es salvación El camino es salvación Pagaba yo en el mundo Y no tenía una solución Pero un día vino Cristo Que a mi alma llenó de amor Pagaba yo en el mundo Y no tenía una solución Pero un día vino Cristo Y a mi alma llenó de amor Por eso a mis amigos Hoy yo les hago una invitación Para que vengan a Cristo Y hoy yo tengan su salvación Para que vengan a Cristo Y hoy yo tengan su salvación ¡Suscríbete al canal! Hoy canto a mi Jesucristo con todo mi corazón Hoy canto a mi Jesucristo con todo mi corazón Porque le mostró a mi alma el camino a salvación Porque le mostró a mi alma el camino a salvación Pagaba yo en el mundo, en aquel mundo lleno de traición Pero un día vino Cristo y de allá del mundo Él me sacó Por eso a mis hermanos hoy yo les hago una invitación Para que demos a Cristo muy fuertemente un gloria a Dios Por eso a mis amigos hoy yo les hago una invitación Para que vengan a Cristo y hoy obtengan su salvación Para que vengan a Cristo y hoy obtengan su salvación Yo andaba hace un tiempo el mundo, lo andaba en la vanidad Yo andaba hace un tiempo el mundo, lo andaba en la vanidad Pero un día vino Cristo y a mí me pudo librar Pero un día vino Cristo y a mí me pudo librar Por eso querido amigo hoy yo te vengo a contar Por eso querido amigo hoy yo te vengo a contar Que Jesús es el que sana y tu alma puede salvarla Que Jesús es el que sana y tu alma puede salvarla Cuando yo vine a mi Cristo en verdad sentí la calma Cuando yo vine a mi Cristo en verdad sentí la calma Porque el mundo donde andaba a mí nunca me dio nada Porque el mundo donde andaba a mí nunca me dio nada Por eso yo a Jesucristo hoy le canto con el alma Porque rescato mi alma y a mi vida dio la calma Porque rescato mi alma y a mi vida dio la calma Yo andaba hace un tiempo el mundo, lo andaba en la vanidad Yo andaba hace un tiempo el mundo, lo andaba en la vanidad Pero un día vino Cristo y a mí me pudo librar Pero un día vino Cristo y a mí me pudo librar Por eso querido amigo hoy yo te vengo a contar Por eso querido amigo hoy yo te vengo a contar Que Jesús es el que sana y tu alma puede salvarla Que Jesús es el que sana y tu alma puede salvarla Cuando yo vine a mi Cristo en verdad sentí la calma Cuando yo vine a mi Cristo en verdad sentí la calma Porque el mundo donde andaba a mí nunca me dio nada Porque el mundo donde andaba a mí nunca me dio nada Por eso yo a Jesucristo hoy le canto con el alma Por eso yo a Jesucristo hoy le canto con el alma Porque rescato mi alma y a mi vida dio la calma Porque rescato mi alma y a mi vida dio la calma Música Si me preguntan que ha pasado con mi vida Con amor yo voy a responder Si me preguntan que ha pasado con mi vida Con amor yo voy a responder Que Jesús ha adentrado a mi vida Y me ha dado un nuevo padecer Que Jesús ha adentrado a mi vida Y me ha dado un nuevo padecer Yo viví en las tinieblas del mundo Enredado en el vicio y el placer Yo viví en las tinieblas del mundo Enredado en el vicio y el placer Pero hoy he llegado a comprender Que con Cristo podemos vencer Pero hoy he llegado a comprender Que con Cristo podemos vencer Y a veces me pongo a meditar De muchas cosas que yo veo pasar De que Cristo está por regresar Y tu amigo tú sigues allá Solo sé que Cristo volverá Solo sé que Cristo volverá Y tu amigo te lamentará Cuando Cristo te venga a preguntar Cuando Cristo te venga a preguntar Si su palabra no escuchas Si su palabra no escuchas Te predicas Cuando Cristo te venga a preguntar Si su palabra no escuchas Te predicas Y allí tú ya que le dirás Y allí tú ya que le dirás De nuevo vengo cantando De nuevo vengo anunciando De nuevo vengo cantando De nuevo vengo anunciando Que mi Jesús de la gloria A mí me ha liberado Que mi Jesús de la gloria A mí me ha liberado La vida que ahora tengo Que es una vida bonita La vida que ahora tengo Que es una vida bonita Desde que yo vine a Cristo Que el Dios cambió mi vida Desde que yo vine a Cristo Que el Dios cambió mi vida La vida que ahora tengo Es una vida bonita La vida que ahora tengo Es una vida bonita La esperanza que yo tengo Que el día que yo me muera Yo guiaré con mi Cristo A las moradas eternas La esperanza que yo tengo Que el día que yo tengo Que el día que yo me muera Yo guiaré con mi Cristo Que el día que yo tengo Que el día que yo tengo Cuéllate De nuevo vengo cantando, de nuevo vengo anunciando De nuevo vengo cantando, de nuevo vengo anunciando Que mi Jesús de la gloria también me ha liberado Que mi Jesús de la gloria a mi me ha liberado La vida que ahora tengo, que es una vida bonita La vida que ahora tengo, que es una vida bonita Desde que yo vine a Cristo, el Dios cambió mi vida Desde que yo vine a Cristo, el Dios cambió mi vida La vida que ahora tengo, que es una vida bonita La vida que ahora tengo, que es una vida bonita La esperanza que yo tengo que el día que yo me muera Lluviaré con mi Cristo a las moradas eternas La esperanza que yo tengo que el día que yo me muera Lluviaré con mi Cristo a las moradas eternas La esperanza que yo me muera Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Su palabra predicaba a todo el que le escuchara Su palabra predicaba a todo el que le escuchara Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Les traían endemoniados y al instante eran librados Les traían a los leprosos y al instante eran limpiados Les traían a los enfermos y al instante eran sanados Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Les traían endemoniados y al instante eran librados Les traían a los leprosos y al instante eran limpiados Les traían a los enfermos y al instante eran sanados Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea ¡Vámonos! Luego Coloca en sus botones ¡Suscríbete! 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 Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Su palabra predicaba a todo el que le escuchara Su palabra predicaba a todo el que le escuchara Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Le estrellan endemoniados y al instante eran librados Le estrellan a los leprosos y al instante eran limpiados Le estrellan a los enfermos y al instante eran sanados Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Le estrellan endemoniados y al instante eran librados De entrellana los leprosos y al instante eran limpiados De entrellana los enfermos y al instante eran sanados Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra de Galilea Cuando Jesús caminaba por la tierra Hoy de nuevo vuelvo a cantar Y hoy de nuevo me vuelvo a inspirar Hoy de nuevo vuelvo a cantar Y hoy de nuevo me vuelvo a inspirar Para cantarle al rey de la gloria Al que a mi me pudo libertar Para cantarle al rey de la gloria Al que a mi me pudo libertar Por eso hermanos y también amigos De Jesucristo te vengo a buscar Por eso hermanos y también amigos De Jesucristo te vengo a buscar Porque estamos en los últimos días Y Jesucristo no demora en regresar Y Jesucristo no demora en regresar Y un saludo a mis hermanos A mis hermanos Richard Sánchez y Néstor Llanos Que el Señor les bendiga Y Jesucristo no demora en regresar Y Jesucristo no demora en regresar Hoy de nuevo me vuelvo a cantar Y hoy de nuevo me vuelvo a inspirar Hoy de nuevo vuelvo a cantar Y hoy de nuevo me vuelvo a inspirar Para cantarle al rey de la gloria Al que mis heridas pudo sanar Para cantarle al rey de la gloria Al que mis heridas pudo sanar Por eso hermanos y también amigos De Jesucristo te vengo a buscar Por eso hermanos y también amigos De Jesucristo te vengo a buscar Porque estamos en los últimos días Y Jesucristo no demora en regresar Porque estamos en los últimos días Y Jesucristo no demora en regresar 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 Cuando Jesucristo no demora en regresar Y Jesucristo no demora en regresar Y Jesucristo no demora en regresar Y por eso a Jesucristo nos debemos aferrar Para que nos brinde paz y también felicidad Para que nos brinde paz y también felicidad Para que un día en el cielo con él podamos gozar Busquemosle en ayuno, en vigilia y oración Busquemosle en ayuno, en vigilia y oración Para que un día en el cielo tengamos su galardón Para que un día en el cielo tengamos su galardón Cuando Jesucristo venga por su iglesia a levantar Cuando Jesucristo venga por su iglesia a levantar Y aún suenen trompetas, no nos vamos a quedar Y aún suenen trompetas, no nos vamos a quedar Él nos dio la vida eterna, nos dio la felicidad Él nos dio la vida eterna, nos dio la felicidad Y por eso a Jesucristo nos debemos aferrar Y por eso a Jesucristo nos debemos aferrar Para que nos brinde paz y también felicidad Para que nos brinde paz y también felicidad Para que un día en el cielo con él podamos gozar Para que un día en el cielo con él podamos gozar Busquemosle en ayuno, en vigilia y oración Busquemosle en ayuno, en vigilia y oración Para que un día en el cielo tengamos su galardón Para que un día en el cielo tengamos su galardón Busquemosle en ayuno, en vigilia y oración Gracias.